Buenas tardes, bienvenidos a el aquelarre matemático en esta primera sesión en el turno de expertino nos acompaña Gustavo Sandoval con el tema una reducción más, BAE y delta operan de nuevo adelante gracias hola, pues bueno, empecemos no sé si alguien sabe o le suena que es un grafo o gráfica bueno, una gráfica es un conjunto de vértices que en este caso son estos y líneas que los unen, que son aristas en particular un grafo simple es aquel que no tiene aristas repetidas en paralelo ni lazos en particular yo voy a trabajar con voy a permitir que los grafos tengan aristas paralelas o lazos bueno, ahí viene una definición que es un poco, es la definición formal y en particular voy a hablar de unas operaciones que se pueden hacer en los grafos el de hasta arriba es un vértice de grado 1 el grado es la cantidad de aristas que tiene el vértice entonces este vértice es una hoja que está así como volando y pues se llama reducción de hoja o de arista colgante que es quitar ese vértice en este caso si tienes una arista paralelo la puedes quitar es reducción en paralelo la de allá es reducción en serie si tienes un vértice de grado 2 o sea un vértice en medio que solo tiene dos aristas lo puedes quitar bueno, lo quitas y metes una arista entre los dos extremos de este vértice ¿no? que está ahí arriba esta es la reducción de lazo que si tienes un lazo lo quitas a esas cuatro de arriba se les llaman reducción en serie paralelo hay una hay literatura sobre ese tipo de grafos y sobre ese tipo de operaciones que se pueden hacer uno puede aplicarlas en sentido contrario es decir agregar aristas en paralelo o aristas colgantes pero en particular ahorita nada más vamos a ir en el sentido de si lo ven ustedes de izquierda a derecha y las otras dos de abajo son dos transformaciones que es que si uno tiene un triángulo quitas las aristas del triángulo metes un vértice y el vértice le agregas una arista entre el vértice y los vértices del triángulo y la opuesta que es que si tienes un vértice con tres aristas y tres vértices adyacentes quitas este vértice y agregas las aristas entre los entre sus vecinos entre estos tres vértices entonces bueno ahora una definición usando estas operaciones uno puede aplicárselas a cualquier grafo y si se fijan el grafo se puede ir haciendo chiquito entonces en este caso decimos que un grafo es delta W reducible si podemos obtener un vértice aplicando operaciones delta W sobre él ¿no? o sea de todas estas seis operaciones que les mostré aplicándolas la idea es ir reduciendo el grafo ¿no? entonces por ejemplo en este caso vamos a aplicar una reducción delta W en este triángulo se agrega este vértice después aplicas una W delta sobre este vértice de grado tres y bueno el siguiente paso sería aplicar una sobre este pero si se fijan aquí ya tengo una arista en paralelo en este momento en este momento podría aplicar una reducción en paralelo y en este momento ya estás reduciendo la cantidad de aristas que tiene si se fijan de hecho en este caso lo importante es ir reduciendo las aristas porque lo demás las transformaciones delta W te mantienen el número de aristas constante no cambian aquí tenías tres aristas del triángulo y aquí sí que tenías tres aristas pero un vértice más ¿no? entonces esa es la idea y bueno algunas aplicaciones que tienen estas operaciones la más antigua es la de resistencias eléctricas en resistencias eléctricas creo que se llama triángulo estrella transformaciones o algo así la idea es que en las aristas uno pone resistencias y en los nodos pues es donde están unidas las resistencias entonces uno puede ir transformando reduciendo esto de tal forma de que obtienes un sistema de resistencias equivalente ¿no? y bueno hay unas ecuaciones se calculan y todo sale bonito bueno en este caso no vamos a hablar de eso en robótica bueno en robótica en confiabilidad de redes en física en el modelo de Ising en nudos en álgebra de Bosch-Messner y bueno ahí puse referencias por si para que las revisen entonces además de esto resulta que hay grafos que no se pueden reducir aplicando estas operaciones o sea no es como que uno agarra cualquier grafo y aplica esto y lo va a reducir en particular aquí tengo un ejemplo el grafo se llama K44 se llama K44 porque es tiene una dos coloración es bipartito se llama los vértices azules solo solo tienen aristas entre a los vértices blancos entonces se fijan este vértice azul tiene aristas a todos los vértices blancos al de arriba al de acá al de acá y hasta el de allá y así para cada vértice entonces cada vértice blanco está unido con todos los vértices azules y cada vértice azul con todos los vértices blancos entonces este se llama un grafo bipartito completo completo porque tiene todas las adecencias completas este grafo no tiene triángulos bueno ahí tal vez se vea enredado pero créanme que no tiene triángulos además el grado bueno la cantidad de aristas que tiene un vértice siempre es 4 ¿no? y no tiene aristas en paralelo y no tiene lazos y no tiene aristas en serie bueno vértices en serie ¿no? como habíamos visto o sea no se le puede aplicar ni una apelación no le puedes hacer nada hasta ahí te quedas ¿no? entonces por ejemplo si esto uno le pone resistencias eléctricas pues de entrada es un rollo porque no se puede dibujar en el plano sin que haya cruces ¿no? aquí entonces uno tendría que hacer como puentecitos en estas cosas y pues no podrías no podrías reducirlo a un circuito eléctrico más chiquito ¿no? entonces bueno eso es y hay un montón de grafos que no son reducibles ¿no? en 1966 Epifano probó que todo grafo con exoplano es delta o irreducible un grafo es plano se puede dibujar en el plano sin que dos aristas se crucen ¿no? como aquí entonces para todos los grafos se pueden reducir y en 1993 hoy proban dar un algoritmo de tiempo cuadrático para reducir un grafo plano este consta de dos partes etiquetado de aristas y vértices y la reducción entonces esta parte es el algoritmo para el etiquetado de vértices de aristas y vértices bueno vamos a yo creo que es mejor bueno vamos a leerlo rápido agarras un vértice cualquiera y a ese le asignas el número cero ¿no? entonces vamos a ponerlo acá bueno primero voy a dibujar como un grafo así entonces de este agarro por ejemplo este le asigno el número cero ¿no? después a L esa es L le asignas el número uno ¿no? es nada más una variable que te guarda un número te guarda el número L después mientras que haya una arista o un vértice inetiquetado vas a hacer las instrucciones de la cuatro a la siete ¿no? a cada arista sin etiquetar y adyacente a un vértice etiquetado le asignamos la etiqueta L entonces en este caso L vale uno entonces vale uno y ya tenemos un vértice asignado con el cero entonces a estas aristas le vamos a asignar uno hasta ahí después la siguiente instrucción a cada arista sin etiquetar que sea adyacente a una cara que tiene un vértice con una etiqueta la etiquetamos con L más uno eso es fácil es más fácil ver acá que verlo ahí estas aristas son adyacentes a esta cara que tiene un vértice etiquetado con cero ¿no? entonces y a estas le asignas L más uno como L vale uno esta vale dos dos, dos aquí esta cara es igual dos, dos también esta cara dos y dos y ya esta cara ni esta son adyacentes a vértices etiquetados todavía o sea estos no tienen etiqueta ¿no? y el último paso penultimo paso es a cada vértice sin etiquetar adyacente a una arista recién etiquetada lo etiquetamos con L más uno esta arista fue recién etiquetada en este paso y esta también bueno basta con que una sea recién etiquetada entonces le asignamos L más uno L vale uno este sería dos este es dos estas aristas se acaban de etiquetar entonces este vértice es dos este es dos y este es dos ¿no? igual y ya nada más y a L le asignamos L más dos ¿no? o sea si vale uno ahora vale tres ¿no? entonces L vale tres y lo hacemos lo mismo ¿no? este vértice que ahora ya tiene aristas sin etiquetar le va a asignar tres a este este también le va a asignar tres a este tres tres y ya no tengo ningún otro vértice que no tenga aristas aristas adyacentes que no tenga una etiqueta cada arista ahora son las caras ¿no? esta arista va a valer cuatro porque es adyacente a una cara donde no tiene un vértice etiquetado esta igual la nuestra no tiene y hacia acá afuera no sé si se alcanza a ver pero la cara de aquí afuera cuenta es la cara exterior este va a asignar dos dos y ya y ahora los vértices que son adyacentes a una arista recién etiquetada van a recibir el número digo cuatro van a recibir el número cuatro y ya hasta ahí ya hemos etiquetado todas las vértices y aristas y ya terminamos entonces bueno ese era un ejemplo aquí tenemos otro ejemplo este bueno empezamos desde el cero después el uno después ahora tenemos las etiquetas para el dos después los vértices ¿no? de nuevo después tres que serían las aristas que son adyacentes a un vértice con etiqueta después ahora las aristas que son adyacentes a caras que en este caso por ejemplo esta la es cuatro esta que tiene que es adyacente a toda esta cara se va a hacer cuatro cuatro y cuatro y esta arista también aquí afuera y ahora los vértices ahora las aristas que salen de los vértices de etiquetados con el número cuatro que no tienen etiqueta como el cinco esos son después sería lo de las aristas pero ya no hay aristas aristas que son adyacentes a un vértice recién etiquetado ya no hay y ya más bien nos saltamos a etiquetar los vértices que sería el seis y ya hemos acabado ahora el siguiente paso para el algoritmo es buscar y aplicar todas las operaciones permitidas que vamos a entender como operaciones permitidas de las operaciones delta y no voy a aplicar la que sea voy a aplicar en las que por ejemplo un lazo en el interior del lazo esté vacío ¿no? porque podría ser que que uno tenga como ay este no se puede hacer a menos de que lo ponga un vértice claro puedes tener un lazo que esté encerrando cosas y que afuera también esté encerrando cosas ¿no? entonces no puedes no vas a poder reducirlo esta es reducción de arista colgante o sea si un vértice está colgando por ahí nada más lo quitas ese sí es igualito la reducción en serie se va a poder hacer solo con etiquetas que tengan y o y más uno o sea que sean iguales que sea por ejemplo uno uno y nada más quitas quitas el vértice en medio agregas la arista y la arista la etiqueta de la arista va a ser uno de nuevo ¿si? ¿se entiende lo de lo de arriba? o puede ser uno dos o sea la onda es que la diferencia entre los números no sea más de uno ¿no? para poder hacer esta reducción la reducción en paralelo es que igual es igual que la reducción en serie ¿no? o sea que que la diferencia que sea por ejemplo uno uno la puedes quitar y dejas la etiqueta de uno o puedes tener dos y uno y dejas la etiqueta más chiquita dejas uno ¿no? y las transformaciones del Tawai esas son un poco más interesantes por ejemplo aquí podrías tener dos dos uno siempre siempre la vas a aplicar cuando tienes dos aristas del mismo valor mayores por uno a la tercera arista ¿no? como está aquí así y las nuevas etiquetas son así ¿no? y y y y más uno y acá es al revés si tienes dos aristas bueno es la misma idea si tienes dos aristas que son iguales y que su valor es mayor que uno mayor en uno a este lo puedes aplicar ¿no? y las etiquetas quedan así si se fijan en esta uno reduce en uno la suma total de las aristas por ejemplo si este vale tres tres dos el acá va a ser tres dos dos entonces la suma total aquí es seis es ocho y aquí es siete se redujo en uno eso es importante porque quiere decir que si se fijan en el algoritmo te dice que buscas y aplicas todas las operaciones permitidas estas son las operaciones permitidas o sea no me importa por cuál empieces solo hazlas tú verlas haciendo ¿no? y sé que lo vas a reducir este ah bueno y otro importante es que esté vacío aquí ¿no? lo mismo que con este y con el lazo bueno a ese vértice que tiene solo a esa arista que tiene el mismo vértice de extremos se le llama lazo porque si si tienes algo intermedio pues de hecho no puedes aplicarlo porque ya no es un grafo plano haces ahí cosas ¿no? entonces ahora vamos a reducir este grafo ¿no? que ya lo hemos etiquetado entonces si se fijan aquí yo ya marqué dos posibles operaciones que es aquí una Y la Y es este un vértice de grado 3 o con tres aristas adyacentes y allá arriba un triángulo entonces vamos a aplicar esas si se fijan uno también bueno vamos a verificar que se puede aplicar esas ¿no? en esta tienes una arista 3, 4, 4 ¿no? y arriba tienes un triángulo que es 5, 5, 4 entonces para poder aplicar pues este sería Y más bueno se puede aplicar sería 3 más 1 3 más 1 y 3 ¿no? entonces se puede aplicar y el de arriba también ah bueno podríamos haber escogido en lugar de este vértice podríamos haber escogido este ¿no? o sea el algoritmo nunca te dice cuál en lugar de cuál escoja solo escógelos ¿no? y hazlos y ya lo hacemos ¿no? entonces arriba hemos agregado un vértice ah bueno la etiqueta la etiqueta del vértice va a ser pues va a ser lo mismo que la arista más pequeña ¿no? de hecho en este punto las etiquetas de los vértices no importan mucho solo importan las de los aristas pero bueno y bueno la arista que sale del vértice que tenemos agregados es 5 y 4 y 4 si se fijan esta operación preserva la estructura del etiquetado de las que habíamos hecho antes porque si uno empieza a etiquetar esto pues empezamos desde el 0 agregas 1, 1 después los 12 después los que salen de los 2 de los vértices 2 se llaman 3, 3, 3 aquí también esos 3 y después ahora vienen los que son adyacentes a las caras que es 4, 4, 4 y todo queda igual entonces por eso son operaciones permitidas porque te preservan la estructura del etiquetado que uno estaba haciendo que uno hizo al principio bueno ah bueno aquí abajo pues era este era este vértice entonces el triángulo era entre este este y este entonces agregamos esta arista esta arista y esta arista estas dos son de grado 3 estas son de etiquetados 3 y esta es de 4 en el siguiente caso ya tenemos un montón de operaciones más que hacer este que va al vértice 6 y al 4 es una reducción en serie es un vértice que tiene dos patitas y tiene las que están del lado izquierdo y derecho es un aguay es un vértice de grado 3 acá tienes una reducción en paralelo y aquí otro triángulo que es permitido y bueno nada más es checar que los números estén bien en la de serie es 5-5 o sea se puede hacer la guay o bueno el vértice de grado 3 es 4-4-3 4-4-3 y el triángulo es 3-3-2 y bueno los paralelos son iguales entonces aplicamos todas esas y bueno la arista de hasta afuera queda solo una que es esta aquí en lugar de las guays tenemos dos triángulos que es este y ahí de nuevo tenemos una arista en paralelo y las etiquetas son la de afuera es 4 y las dos internas son 3-3 que es esta y esa este triángulo que era le ponemos el vértice 2-2-3 y ya ah bueno y la reducción en paralelo que te queda una del menor y de nuevo en este caso ya tenemos de nuevo un vértice en serie aquí este es un triángulo que es el triángulo 3-3-2 ajá y arriba es una reducción en paralelo entonces aquí por ejemplo ¿cuánto quedaría? o sea si quitas este te quedaría solo una arista y sería ¿de qué número? ¿cuál? del 3-3 ¿no? que es el menor o sea tienes 3-3-4 el de arriba como son iguales pues sería solo de 3 y en el triángulo pues agregas un vértice bueno el vértice te quedaría justo como la idea es irle bajando sería una arista de grado 3 y otras dos de 2 y las dos de 2 serían entre este y este y el de 3 se quedaría para acá bueno tienen como que deformarlo para ver pero ahí está ¿no? pues agregamos este vértice 2-2-3 este se queda con el mínimo y arriba te queda uno de 3 ahora de nuevo tenemos otros dos vértices de grado 3 que se les puede aplicar y acá afuera nos quedó dos aristas en paralelo que es de 4 y 5 ¿no? bueno afuera el mínimo es 4 entonces te quedaría una S de grado 4 y aquí te quedaría un triángulo te quedaría este triángulo ¿no? por esta te quedaría este triángulo y la de afuera te quedaría otro triángulo así muy bien ¿sí? ahora tenemos de nuevo dos en paralelo este triángulo y una guaya hasta afuera ¿no? que es 4-4-3 bueno todos esos ya está ¿no? ahora ya nos salió un lazo por acá ¿no? si se fijan este vértice de grado 3 sus extremos son solo dos realmente no formas un triángulo haciendo la operación Y delta formas como como una pues un triángulo con una arista contraída no sé si bueno no se dan cuenta de eso sí o sea lo único que te interesa del vértice es que sea de grado 3 no que no que sus vecinos bueno sus vértices adyacentes sean iguales ¿no? necesitas nada más que sea de grado 3 y aquí es importante pues bueno habría nada más que confirmar que el lazo lo puedo poner aquí porque podría poner el lazo metiendo todo eso eso tiene que ver con que cara se forma cuando uno quita el vértice 4 ¿no? pero bueno no importa mucho para estos fines está bien y bueno ahora seguimos haciendo la reducción tenemos una de Y estas son esas en paralelo el lazo que es vacío entonces si puedo reducirlo y esa de nuevo ¿no? que es 2, 2, 1 de nuevo te queda 1 que es 2, 2, 1 y así después tenemos esto lo que está afuera es que estas aristas son en paralelo pero en la cara exterior la cara exterior no tiene nada ¿no? entonces se aplica tenemos 3, 3 ahí va si se fijan ya se hizo muy chiquito ah perdón bueno pues ya queda este grafo que es muy pequeño en este caso ya acabamos porque uno puede aplicar una reducción en serie que es 1, 1 te quedaría 2, 1 2 y 1 después reducción en paralelo y ya quedó ¿no? y bueno ya para ir concluyendo pues la idea de por qué funciona el algoritmo es que el etiquetado te lo te hace una etiqueta de tal forma de que te genera como barreras ¿no? que son justamente esto entonces FeeProban te garantiza que en estas barreras tú siempre vas a poder encontrar una operación que aplicar ¿no? que son a la clase le llama bueno operaciones buenas ¿no? o sea en este caso por ejemplo este es una operación buena o un vértice bueno y el triángulo de allá arriba es un vértice bueno y bueno ahí dice más cosas pero se me está acabando el tiempo en general podríamos déjenme avanzar un poquito ahí está además los grafos en este momento pareciera que están condenados a ser reducidos los grafos planos pero ¿qué pasa si agregamos vértices terminales? un vértice terminal es aquel que no se puede aplicar una reducción en serie o en paralelo que no se puede reducir que no se puede quitar con esas operaciones entonces por ejemplo tengo este grafo y en este grafo este yo no le puedo aplicar una reducción en serie ¿no? este ni este ni este ni este entonces además este algoritmo funciona para grafos con dos terminales ¿no? con dos vértices terminales pero con tres vértices terminales ya no funciona este es un ejemplo en este ejemplo yo hice el etiquetado y si se fijan todos son vértices de grado 4 excepto este y este que como son terminales no los puedo reducir y tengo triángulos pero solo aquí adentro y los triángulos es 1, 1, 2 yo no puedo aplicar una operación ahí porque me quedaría 1, 2, 2 que me aumenta el grado total entonces no puedes hacerle nada ¿y cuánto tiempo me ha quedado? ¿me queda un poquito? ah perfecto entonces ahora ¿qué pasa si uno hace el etiquetado de forma diferente? en este momento yo empecé etiquetando este ¿no? o sea empiezas aquí 0, 1, 1 2, 2 4 de hecho te generan como estos hexágonos y ya eso es lo demás ¿no? ¿pero qué pasa si etiquetamos desde este? ¿no? porque lo puedes hacer o sea fue y proban te dicen tú lo puedes etiquetar como sea con los terminales te dice que empiezas por uno terminal por un vértice terminal entonces estás restringido a este este o ese si lo empiezas por este resulta que si hay triángulos por donde empezar a reducir que es el 5, 5, 4 sin embargo yo me puse a reducir este grafo y después de hacer muchas operaciones realmente no eliminas ninguna arista de hecho lo transformas a un grafo igualito a él pero al revés o sea lo transformas a este donde ya no puedes hacerle nada entonces bueno yo hablando con el azor mi azor es Isidoro Hitler él resulta que trabajó mucho tiempo con este algoritmo intentando generalizarlo para el caso de tres terminales pues él no pudo generalizarlo ¿no? y bueno lo que él me dice es que lo más seguro es que si se puede generalizar es haciendo un etiquetado diferente ¿no? como ahí pensarle algo de tal forma de que no lo trabe y bueno él probó él de hecho probó que todo grafo plano con tres terminales o sea con tres veces terminales si es reducible y con el doctor Sagols hicieron hicieron un algoritmo para el caso de grafos planos con tres terminales usando la medial de un grafo ¿no? eso es otra cosa que no las voy a platicar pero bueno ¿qué pasa con los grafos con cuatro terminales? pues resulta que hay grafos arbitrariamente grandes con cuatro terminales ¿no? este es por ejemplo este es un ejemplo ¿no? si se fijan son puros cuadrados las caras y los únicos vértices de grado 2 son estos ¿no? si uno los declara los extremos de este cuadrado si uno los declara terminales ya no puedes hacer nada no puedes empezar a operar y puedes bueno uno puede generalizar esto y puede ser grafos tan grandes como uno quiera ¿no? y bueno nada más ahí quería decir algo más bueno de Masi y Mohar probaron con un grafo el plano tres conexos con cuatro terminales es cuatro terminales descibles y solo si no tiene como menor a un grafo K2-4 como menor este bueno digamos que no lo tiene adentro como su grafo ¿no? o sea imagínense que no lo puedes tener ahí como ahí adentro y el grafo K2-4 es el grafo completo de dos ahí aquí lo pongo de mi perdición 2-4 ¿no? es este entonces si uno hace estos terminales pues no puedes no puedes empezar a operar porque todas las caras son cuadrados no hay ciclos de grado tres tampoco y los únicos no hay vértices de grado tres y no hay parísos en paralelo ni en lazo no puedes hacer nada entonces eso es y ese ese tiene poco que lo probaron yo creo que con el dos mil doce algo así que probaron este ¿no? y bueno gracias ¿alguna duda para Gustavo? sí dudas preguntas comentarios híjole no sé yo creo que sí se puede trabajar más bien habría que ver no sé si en las aplicaciones yo recuerdo que en las aplicaciones no pero habría que revisarlas bien de nuevo para ver en cuál sí pero sí podría ser también bueno no sé si ustedes saben algo de grafos ¿les ha sonado? ¿han trabajado con estas cosas? ¿te acuerdas que hay una caracterización por menores para los grafos planos? y sabes que esta caracterización que generalizaron esta caracterización para cualquier familia de grafos cerrados bajo menores ¿no? bueno si uno tiene una familia que es cerrada bajo menores o sea que los tiene como que cualquier grafo que uno agarre un menor de ellos también está en la familia alguien probó que existe una familia finita de grafos que caracterice esta familia ¿no? por ejemplo en los grafos planos es K5 el grafo completo con cinco vértices y K33 cualquier grafo que no tenga estos como menores o que no tenga ahí adentro es plano pues estos también son cerrados bajo menores pero sabemos que hay como 60 millones de menores prohibidos y no está comprobado que esa sea la lista completa de menores ¿no? o sea sabemos que es finita pero no sabemos que tan grande es y eso es algo que no se sabe muy bien y justo por eso no sabes todavía que grafos si se pueden reducir y cuáles ¿no? como que ahí hay una ambigüedad pero bueno ¿alguna otra duda? bueno pues agradecemos a Gustavo por su plática sobre gráficas una reproducción más que hoy y del caso esperan de nuevo y le damos un aplauso gracias negra 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 está bonita sí gracias si quieres hacerles una pregunta una pequeña pregunta para la voluntad este pues un ejemplo de un gráfico que no sea reducible no ese es no plano ajá sí ahí di un ejemplo di dos ejemplos de hecho ajá los tres ajá sí si quieres bueno eso está un poco grande igual y no pues si quieres no hay bronca sí igual si a alguien se le ocurre podría correr rápidamente robarle el lápiz el lápiz el giza sí igual igual si sí 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 también es bueno sí 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 son dos hexágonos sí 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 ajá sí bueno sí está bien sí en realidad ese con tres terminales el algoritmo de fe y proba no funciona pero en general si es reducible o sea uno haciendo las operaciones de forma inteligente podría reducirlo con cuatro por ejemplo está ese, que ese ya no le puedes hacer nada con cuatro terminales, o sea marcando eso como con cuatro ya, no lo puedes reducir este y que no sea plano el de K44 el azulito, bueno, que es un grafo completo con cuatro vértices, cuatro y cuatro ese tampoco se puede hacer, pero sí, está bien muchas gracias 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 muchas gracias